Buenos días a todos. Comenzamos la sexta y última sesión, desgraciadamente última sesión. Todo lo bueno tiene su fin. Estos talleres de competing que llevamos desarrollando ya desde hace seis semanas con estas. Antes de comenzar, sí que recordaos para aquellos que estéis interesados y no hayáis tenido ocasión de verlo, este jueves a las 9 de la mañana. Tenemos un taller muy interesante de Twitch. Os dejo ahí un enlace directo para que os podáis inscribir en la sesión de Zoom. Y sin más, Carlos, vamos a hablar hoy con algo importantísimo, como es la analítica. Al final hemos hecho muchos deberes, hemos hecho muchas cosas, pero hay que analizarlo, hay que saber por qué algo está funcionando y por qué no, en su caso, hacer las acciones correctivas oportunas. Carlos, cuando quieras hacer la palabra. Muchas gracias, Carlos. Pues Carlos lo ha dicho todo. Es decir, este es el broche y el broche es la respuesta a la pregunta. ¿Lo estoy haciendo bien? Ahora si recordáis, si vamos para atrás, nos hemos preocupado por no tener una web en condiciones, nos hemos ocupado por conocer hasta cierto punto el posicionamiento SEO-SEM, nos hemos preocupado por conocer algunas redes sociales, acordaros del vídeo de YouTube, por ejemplo, y claro, pues eso se supone que está funcionando, ¿verdad? Y vosotros estáis recibiendo cierto número de contactos a través de la web, porque os han encontrado por distintos medios y han aterrizado de una manera u otra en vuestra web. Bien, pero claro, tú sabes que la web ocurre lo mismo que ocurría en el caso de YouTube. Me explico. Yo decía, en mis vídeos de YouTube los ven fantasmas, pero yo no quiero fantasmas, yo quiero nombre y apellido y correo electrónico. Bueno, pues aquí igual, tú sabes que hay gente, muchísima más gente de la gente que te contacta, está enredando dentro de tu web. Pero tú no sabes ni por dónde vienen, por dónde han venido, ni cómo interactúan con tu web, cómo se mueven por tu web y sobre todo, perdón, la tercera es y cómo interactúan, si es que interactúan. Luego, hoy vamos a hablar de la analítica web, que es el feedback, si queréis, la retroalimentación de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Ahora, si os parece, compartimos pantalla, como siempre, y nos venimos acá. Ya estamos. Pues último taller conmigo, expandir y potenciar tu negocio a través de internet y hoy datos extraídos de la analítica de la web para exportar más y mejor. Es el nombre que le hemos dado. Pues como decía, si os acordáis, cuando estábamos, creo que era en el primer webinar, hablamos de la analítica web muy por encima, o no sé si llegamos a hablar, pero yo os puse ahí, veremos este contenido en el webinario sobre analítica web. Bueno, pues ya estamos ahí. Luego, las preguntas que vamos a contestar es cómo se comportan sus usuarios en mi sitio web, que es por dónde vinieron, por qué páginas navegaron y si hay algo en común entre aquellos que interactuarán con mi web. Interactuarios, adelanto, puede ser, por ejemplo, pues mandar un, un formulario relleno. Vale. Por eso, los objetivos de hoy son entender la importancia del análisis de tráfico web y vídeo, porque al final vamos a ver que YouTube también tiene analítica. Identificar comportamientos relevantes para la empresa. Relevante para la empresa es el comportamiento que tiene la gente que me contacta y a ver si puedo potenciarlo con los que no me contactan. Y ahí está, modificar los contenidos para mejorar la eficiencia de la web para atraer clientes. Lo diré más veces, pero ya lo digo. Yo diría que, sobre todo en estos tiempos, una vez a la semana tenéis que ver la analítica de vuestra web. Yo siempre digo, el día bueno es el lunes por la mañana. Lunes por la mañana ves la analítica, ahora veis cómo se hace, veis vuestros errores y a lo largo de la mañana del lunes veis cómo intentar corregir estos errores. De modo que la misma tarde del lunes están corregidos o mejorados para luego testar, volver a probar el lunes siguiente. Y en esa reunión estaréis vosotros y ahora con Zoom estaréis vosotros y si hace falta vuestra empresa de diseño web, la empresa SOSEM, el Community Manager y bueno, si tenéis empresa que os ayuda con analítica también, ¿verdad? Todos estos auxiliares del exportador digital. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hablar primero del concepto de analítica, que consiste en analítica, ver qué programas hay en el mercado, ya os adelanto que hay gratuitos, que no son gratuitos, nada más gratis, los hay de pago. ¿Y qué medimos? Y ya os adelanto un palabrajo, acordaros que tenemos que entender estos palabrajos cuando tengamos reuniones con los expertos y el palabrajo que medimos es eso que veis KPI en inglés, K Performance Indicator, en español, indicador clave de rendimiento. Es decir, ¿qué es lo que estamos midiendo? Entonces lo vais a escuchar siempre con el KPI. ¿Cuál es tu KPI? ¿Cuál es tu KPI? Bueno, pues eso, ¿qué estás midiendo? Y evidentemente puedes medir distintos eventos, distintos comportamientos. Hablaremos de Google Analytics, que va a ser el del programa que vamos a hablar, que es el más extendido, que ya os adelanto que es gratuito, entre comillas. Y como os dije, YouTube también tiene analítica. Entonces muy poquito por encima veremos la analítica de YouTube. Como siempre, tengo aquí en el segundo ordenador el chat abierto. Cuando queráis intervenís vía chat o vía micrófono porque somos poca gente y es bastante cómodo. Pues bien, recordatorio. La diana es mi web. Todo termina en la web, porque la web es tuya y la red social no es tuya. La red social, recordad, cuando quiere YouTube, Facebook e Instagram, te cambian las normas, te quita tus suscriptores, te hace mil perras. Luego nosotros usamos el cazamariposas para atraer el tráfico a la web. El dardo representa el público cualificado, la audiencia cualificada. Pues cada uno de vosotros, ese público que queréis que vaya a vuestra casa rural, que compre vuestro vino, etcétera, etcétera. Cada uno de vuestra realidad. Y por supuesto, al dardo le podemos dar colores y cada color podría ser un país o podría ser incluso un idioma. Estrategias para conseguir el dardo en la diana. Mi audiencia correcta en mi web. Uno, a la izquierda, el SEO, posicionamiento natural que hemos visto. Dos, posicionamiento de búsqueda de... En español se dice marketing de buscadores. SEM, Search Engine Marketing. Pago, pujo por la palabra clave para que aparezca mi anuncio y si pinchan en mi anuncio me cobra. Y abajo tenéis pues el uso de redes sociales precisamente para encontrar mis... para que me encuentren, mejor dicho, y vayan a mi web mis potenciales clientes. ¡Ojo! Yo os he puesto en la web la primera porque lo normal es que queráis usar estas herramientas para que vayan a la web. Pero oye, igual os interesa que vayan en el blog, que vayan al Facebook, que vayan a YouTube. O que dentro de la web vayan a una página específica. Por eso os pongo ahí la landing page. En mi caso, no sé si os acordáis, pues hago una cosa un poco rara. Yo, por ejemplo, publico un vídeo en mi canal de YouTube y lo promociono en LinkedIn. Luego de la red social LinkedIn tengo tráfico. De hecho, el último vídeo que era que era el 40-50% del tráfico del vídeo me venía por LinkedIn porque lo sé por la analítica de YouTube. Luego yo lo que hago es, SMO de LinkedIn los mando, no a la web, los mando a YouTube. Ven mi vídeo, les convenzco, por decirlo de alguna manera, en voz. Acordados de, papá, es muy sencillo, te lo cuentan, no hay que leer. Y luego yo me los llevo, algunos de ellos me los llevo a mi web. Aprende Comercio Exterior, etcétera, etcétera. Por eso os digo que no tiene por qué ser siempre automático a la web. Puede ser a otro sitio y ese sitio ya quizás los mandes a la web. Bien, de abajo del todo que tienes, en rojo, la analítica. La analítica te va a contar, como veis, por dónde te vienen. Me vienen por posicionamiento natural, me vienen porque he pagado por ello o me vienen por redes sociales. Y también, lo que pasa es que este es más avanzado, pero yo os lo cuento, también te va a contar la analítica lo que os acabo de contar. Se fueron a LinkedIn, de LinkedIn se fueron a YouTube y de YouTube se fueron a tu web. La interacción con distintas redes sociales. Entonces, como veis, es el final del camino. La respuesta a la pregunta, lo estoy haciendo bien. O a la pregunta, lo puedo hacer mejor. Bueno, recordad, señores directoros de orquesta, ya vimos el clarinete, que era la web de la empresa, ya vimos la trompeta, que era SEO-SEM, hemos visto varias cosas y ahora nos queda, bueno, pues si queréis vamos a llamarlo los cimbales, ¿no? Que termina, ¿cómo termina Beethoven? Con un boom, ¿no? Para que la gente despierte y que entienda que se ha acabado. Pues igual, hoy vamos a aprender a dar las instrucciones a los cimbales, que es la analítica web. El final de nuestra obra, de nuestro concierto. Bueno, pues efectivamente la analítica web contesta cómo se comportan los usuarios en mi web, que es por dónde vinieron, por qué páginas navegaron y si interactuaron o no con mi web. Vale. Entonces os explico. ¿Cómo puede conocer un programa de analítica el tráfico en mi web? Pues bien, lo conoce porque nos va a mandar un chivato. Pues yo qué sé, estas películas ya no hace falta, porque el chivato es el móvil que llevamos, pero en cuántas películas al malo le ponen un chivato en el coche. Entonces el malo va por su coche, el chivato le dice, está en esta calle, está en esta otra. Ahora, insisto, no hace falta porque con pillarle el móvil ya sabes dónde está. Pues aquí el chivato, ¿qué es? Aquí el chivato es un trozo del programa de código. Da igual la analítica que utilicéis, la solución analítica que utilicéis, que el propietario os va a dar un trozo del código. Y ese código lo tenéis que poner en cada una de vuestras páginas web. Por eso pone ahí, ahora vamos a verlo, es necesario instalar un código en cada una de las páginas web. Los que usáis WordPress, WordPress tiene un sitio donde dices, aquí quiero el código, y automáticamente te lo ponen todas tus páginas de WordPress, las que tienes y las que vayas a hacer. Y como os decía, hay muchos programas, y dentro de ellos hay uno que es gratis, cuidado con lo gratis, que es Google Analytics. Y por ello, por lo extendido que está, vamos a hablar de Google Analytics, pero lo que hace Analytics de Google lo hacen prácticamente todos, y algunos incluso hacen más cosas. Os pondré algún ejemplo. Bien. Pues Google lo lía todo, y os explico. Hay una herramienta que se llama Search Console, o consola de búsqueda, que te puede dar parte de esta información, y hay otra herramienta que es Google Analytics, que te la da toda. Bueno, Google Search Console prácticamente, os adelanto, casi no hay que hacer nada para que ya tenga información sobre tu tráfico. Google Analytics, si tienes que poner ese código. Y justo ayer, parece que los de Google me han escuchado, ¿no? Justo ayer Google me mandó un correo diciendo, salvo que te opongas, vamos a integrar Search Console y Analytics. O ya, si queréis, salvo algún comentario que os haga, Search Console no va a ser necesario para ver la información que nos puede dar. Ojo, Search Console sí es importante, entre otras cosas, si os acordáis, para decirle a Google para qué mercado va esta página web. No sé si os ponía un ejemplo, que era la web en alemán. Pero yo le decía a Search Console, cuidao, cuidao, está en alemán, pero para Alemania, no para Suiza ni para Austria. Pero bueno, vamos a lo de hoy. Search Console, el que os he citado, y Google Analytics, aquí tenéis el anagrama, el famoso programa este. Y luego veremos, al final de la historia, veremos si tenéis el código instalado. Si podéis hacer lo que os voy a enseñar ahora. Pero para hacer la mañana más amena, influido por mis hijas cuando eran pequeñas, pues se me ha ocurrido hablar de analítica con una historia. Pues mis hijas tienen 22 y 18, por eso, si tenéis hijas de esa edad, os ha hecho Patito, Rebelde, Raven en Disney, y una serie, había muchas series argentinas, y una serie argentina que era Floricienta. Floricienta es esta chica y es argentina. Floricienta, vamos a ver un poco más de ella, quiere estudiar comercio exterior en España. Bueno, aquí os presento a Floricienta, que se ubica en Buenos Aires. Y Floricienta, bueno, en estos momentos, supongamos que estuvieran despiertos en Buenos Aires, está en la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Y está conectada, por ejemplo, por Wi-Fi, sí, por Wi-Fi, con su portátil. Entonces está en la biblioteca, bueno, podría ser esta chica que me ha salido aquí, con su portátil conectada, y Floricienta está navegando. Pero si os acordáis de la geolocalización, Google sabe dónde está Floricienta. Vale. Y como os dije, Floricienta quiere estudiar, bueno, aquí está más grande, ¿no? Quiere estudiar comercio exterior. Bueno, recordad el reposicionamiento, la red de acceso a internet de la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires, tiene un número IP asignado a Argentina. Lo podemos saber que, si Floricienta sale al mundo, podemos saber algo, que es alguien, en principio no conocemos el sexo, ni la edad, alguien, desde la IP de la Universidad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, en, como se llama, en Estado de Buenos Aires, en el país de Argentina, está saliendo a internet. ¿Y qué está haciendo Floricienta? Floricienta, como os dije, está interesada en estudiar comercio exterior en España. ¿De acuerdo? Vale. A todo esto, pues hice mi búsqueda. Entonces, como veis, ya sabéis que con las herramientas estas de cuál es mi dirección IP, ponéis, what is my IP address, hay un montón de herramientas que te dicen cuál es la tuya. Yo estuve enredando hasta que encontré, pues esta, ¿no? O sea, la Universidad de Buenos Aires sale con ese numerito al mundo. Y el proveedor se llama Cablevisión. Luego, rebobino. Gracias al número IP, todo el mundo sabe, geográficamente, desde dónde estamos navegando por internet. Y a veces con bastante exactitud. ¿Qué puede ser? Esa exactitud puede ser incluso la ciudad de, la ciudad de Zamora, España, la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Luego ya sabéis que hay un dato que me va a dar la analítica. Origen geográfico de las visitas que recibe mi web. ¿Por qué? Por la IP. Gracias al número IP te van a decir esta persona, insisto, no sabemos el sexo, el nombre, esta persona se está conectando a tu web, está navegando por tu web desde Buenos Aires, Argentina. Vale. Y recordad que como floricienta, está geoposicionada, igual que vosotros tenéis delante Google España, Google.es, y abajo a la izquierda pone España, ella tiene, delante de ella, en su portátil, usando la wifi de la universidad, tiene Google.com.ar, y abajo a la izquierda que tiene Argentina. ¿Ok? Luego Google la ha geoposicionado, y ella está haciendo las buscas desde Argentina. ¿Y qué busca floricienta? Pues como os dije, floricienta está buscando máster comercio exterior de España, o máster comercio exterior ceco. Ceco es la escuela esta de ICEX. Bien. No lo sé, tendría que ver si esta gente usa maestría. Es decir, recordad que el español de Latinoamérica, hay palabras, hay conceptos que se usan otra palabra. No sé si fuimos juntos, creo que sí, la llanta, la goma, la rueda, el aro, el RIM, etcétera, etcétera. Pues habría que saber, los argentinos, con qué palabras buscan lo que yo vendo. Bueno, pues yo lo voy a hacer desde España, pero para hacerlo bien, acordaros, me tenía que haber geoposicionado y haber empezado hoy con Google Argentina español de Latinoamérica, y hemos dicho que está buscando máster comercio exterior de España. Pues venga, yo pongo máster comercio exterior de España, porque esta chica quiere estudiar en España. Vale. Insisto, estos no son los resultados que le saldrían a ella. Tenía que haberme ido a Google Argentina, tenía que haber entrado, si os acordáis, en Google AdWords desde Argentina, y ahí sí veríamos los anuncios que le aparecen a los argentinos, más los resultados naturales. Y bueno, pues, mal por seco, porque no está bien posicionado, no aparece por aquí. De todas formas, fijaros, si sois los proveedores de un máster de comercio exterior de España, que hay mucha competencia porque hay tres, cuatro anunciantes arriba y hay tres anunciantes abajo, luego la cosa está mal, pero yo lo voy a forzar para que me salga el cuento que os quiero contar. Entonces, voy a poner máster comercio exterior, seco. No pongo España, porque seco está en España, pongo seco. Vale. Otra de los anunciantes y aquí pone hice seco. Y aquí me voy directamente a donde pone programas másters y MBA. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando programas másters y MBA. Venga. Y le pincho. Luego, ya no me ha pinchado Floricienta en la home, no me ha pinchado en la página principal, porque con esas palabras clave me ha salido también posicionada la palabra, la landing page, si queréis, la página web donde vienen todos los programas. Luego, es posible que la Floricienta empezara por aquí. Bueno, antes de seguir, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es lo siguiente. Y seco, por supuesto, que si no me sale el cuento, tiene instalada en analítica de Google. Tiene instalado en cada una de sus páginas web el chivato. Entonces, vamos a ver el chivato de esta gente. Luego, en una búsqueda vuestra para ver si lo tenéis o no. Yo quiero saber, imaginad que es mi primer día de una empresa para trabajar. Voy a ser el responsable digital de ICECECO y me acaban de contratar. ¿Qué es lo primero que hago? Lo primero que hago es, tenemos analítica. Bueno, voy despacio, debe ser como hago. El chivato, la analítica, ese código que me ha dado Analytics, está escondido ahí detrás. Está escondido en el código fuente, que es lo que viaja por internet. Pues depende del navegador, este es el Chrome. ¿Dónde tiene este Chrome? Por Dios, a ver, sí. Me voy al menú ver, me voy a opción para desarrolladores y pone ver código fuente. Y por favor, no os asustéis. No os asustéis porque nosotros no somos programadores web y de aquí no nos interesa todo. Os cuento la historia. Google no nace con analítica. Google nace solamente con un buscador. Pero Google son muy listos y dicen, anda, podemos obtener mucha información de las webs ofreciendo gratis un programa de analítica web. Pero como no lo tenemos, vamos a comprar una empresa y compran una empresa que se llamaba Urching Analytics. ¿Por qué no digo esto? Porque tú cuando en una página web quieres ver si está el código instalado, vas a buscar solamente U mayúscula, A mayúscula, guión. Y si aparece U mayúscula, A mayúscula, guión y unos numeritos, significa que la analítica está instalada. Pues voy a hacerlo. Voy a buscar en todo este código, que ya lo estoy viendo, en todo este código, voy a buscar la analítica. Me voy a editar, no editar, no. Sí, editar, buscar, buscar aquí y pongo U mayúscula, A mayúscula, guión. Perdón, guión. Ya, si os veis, la voy a poner más grande. Aquí lo tenéis, ¿lo veis? El primero en naranja y el segundo en amarillo. Luego, no está usando una cuenta de Analytics, por lo que sea, está usando dos cuentas de Analytics. Luego, estos datos que está recopilando van a dos sitios distintos. Bien. Yo soy floriciante, estoy en la Universidad de Buenos Aires en la biblioteca y me acabo de descargar la página que acabáis de ver. O sea, en mi portátil en Buenos Aires me acabo de descargar esta. Vale. Bueno, pues esta página, a la vez que se descargaba y viajaba de Argentina, donde estuviera el servidor de Izex, viajaba a Argentina y se descargaba en la computadora, ¿verdad? En el ordenador de Floricienta, el código, en este caso dos códigos, el código va y se chiva a Google, a Google Analytics. Oye, Google Analytics, que alguien está navegando por la web de Ezeco. Entonces, ¿qué es lo que hace Google Analytics? Hace muchas cosas que vamos a ir viendo, pero ya lo primero que va a hacer es va a ver el número IP de donde viene este contenido. Lo Google Analytics va a anotar en tu cuenta Analytics que el martes 9 a las 9.21 hora de España alguien, no sabemos qué es Floricienta, Floricienta, perdón, alguien se ha descargado esa página, la página que se llamaba Masters, ¿verdad? Vale, bien. Por eso luego vamos a ver si vosotros tenéis o no la analítica instalada, que igual la tenéis instalada y todo, vale. Pues bien, es gracias a este chivato que está en cada una de tus páginas web, el mismo código, cada una de tus páginas web, que cada vez que alguien se descarga el chivato se va a Google Analytics, oye, que se ha descargado a Home, oye, que se ha descargado la página Master en Logística, etc. Bueno, pues pueden ocurrir varias cosas. La primera cosa que puede ocurrir es que esto no le interesa a Floricienta y se diga a sí misma, me causa bronca, aprendo lo que está buscando. Bueno, pues ya está. Floricienta es la mosca que entra por una ventana y sale por otra y Floricienta le pega a Disney, ¿no? De hecho, creo que esta serie la compró Disney. Bueno, como si fuera directo, sin lo que acabo de hacer. O sea, si hubiera ya tecleado esto, ¿qué os cuenta también la analítica? La página de salida. Oye, ¿eres un aburrido? Porque esta persona en Buenos Aires ha entrado directamente, ojo, desde Buenos Aires, Argentina, usando Google Argentina, español, Latinoamérica, mira las cosas que sabemos ya, a tu página de los másters y por lo que sea no ha sido atractiva, página de salida, Disney, se ha ido a Disney, ¿lo veis? Fijaros todas las cosas que empieza a almacenar, a recoger, la analítica y que luego vais a utilizar. Lo que acabo de hacer, lo vais a ver ahora con un panel de mando, técnicamente se llama la tasa de rebote, bounce rate o tasa de rebote. Tasa de rebote es el número de gente que entra por una ventana y sale por otra. Número de gente que no va a pasar de la página principal, que no ha interactuado, que no ha pinchado en ningún enlace. Si la tasa de rebote es del 50%, significa uno se queda y enreda, uno como esta se larga y se va. Ya tenéis un concepto más, que es la tasa de rebote que te va a indicar el grado de interés que tiene la gente en tus webs, porque o se quedan y pinchan otro enlace o se largan. ¿Correcto? Bueno, pues ya sabemos, ya vamos sabiendo cosas, ¿no? Bueno, pues lo que en principio no sabemos que se supo, ya os explicaré por qué, en principio no sabemos es con qué palabras clave me han buscado. Vale, perdón. Vale. Aquí lo tenemos en captura de pantalla, aquí sí estaba en Argentina, luego aquí están los anuncios que le aparecían en Argentina, que por lo menos son españoles todos, ¿no? Los y todos. Y si me salía de primero, hice ceco, en este caso, cuando yo hice la captura de pantalla, no estaba la página de Masters, estaba solamente la página principal. Luego tenéis que ir a la página principal a la página donde estaban los Masters. Ahora no, ahora se despliega y también te aparece, como habéis visto en los resultados, la de los Masters. Total, vamos a poner el caso primero, que Floricienta aterriza en la página principal. Aquí tenéis Floricienta, que aterriza en la página principal de ceco. Recordad que la página principal es la primera página que manda un chivato diciendo, cuidado, cuidado, que hay una IP desde Buenos Aires, Argentina, usando Google Argentina, en español, bla, bla, que se ha conectado aquí. Y de ahí pasaría la segunda, pero claro, no es Floricienta, ¿lo veis? Es decir, tú sabes ciertas cosas, en principio, en principio, muy pocas cosas de la gente que te visita, el tráfico que recibes. Yo os he dicho que es Floricienta para que veáis como fuese en la vida real, pero es alguien. Pero ni siquiera fijaros la silueta de mujer, es que ni siquiera es mujer, es alguien. Luego, en principio, los datos que tenemos del tráfico que recibimos son relativamente anónimos. No sabemos ni el sexo, ni la edad, ni nada. Solo sabemos que está en la Universidad de Buenos Aires. ¿Que puede ser un alumno, alumna? Sí, pero también puede ser un profesor, puede ser, yo qué sé, un vedel, cualquier persona. Entonces, como os dije, cuando te metes en tu panel de control de analítica, vas a ver, entre otras cosas, el origen del tráfico. Luego, esto de ser mío, y aquí veis que en este caso el 41% del tráfico es de España, pero si yo estoy interesado en tener alumnos argentinos, pues Argentina es el número 5 solamente con dos personas en ese periodo. Por ejemplo, todo se mide en un periodo de tiempo, dos semanas, 28 días, un mes, etcétera. Luego ya veis cómo la analítica te va a dar como dato el origen geográfico. ¿Cómo conocemos el origen geográfico? Por el número IP que tenemos cada uno de nosotros al salir por internet. Vale. Pues seguimos con esta persona que no sabemos quién es y... ¿Qué ha pasado? Ahí está. Y ya os he contado, aunque lo tenéis aquí, cómo saber si tenemos instalado el código fuente en mi web. Te vas en opciones para desarrolladores y buscáis UA guión y si aparece esto algo similar es que tenéis el código instalado. Si partimos de cero y tú te abres una cuenta de Analytics, Analytics te va a dar el código. Y el código es lo que tenéis ahí abajo. ¿Veis que pone This is your tracking code? Copy and paste. Pues copias y pegas eso en todas tus páginas web. Y ahí vendría entre otras cosas. ¿Ves que está diciendo Windows Document Script Beta Analytics y debajo te pone el identificativo. Es la analítica de UA 6158 5228-1 que sois vosotros. Vuestra analítica a la que solo vosotros en principio tenéis acceso. Vale. ¿Qué os puede pasar? Os puede pasar lo siguiente. Os puede pasar que tengáis la analítica instalada pero que nadie sabe dónde están las claves de acceso. Eso es un clásico. Vas a trabajar a un sitio y te vas a ocupar de la web. Recordad exportadores que la web en otros idiomas que no sean españoles es vuestra responsabilidad desde ahora. Y claro y ves que está instalado el código. Anda, tenemos qué bien, qué bien en principio. Qué bien que tenemos la analítica instalada. Y preguntas por ahí. Oye, ¿alguien sabe cuál es el código de acceso? No, es que hace un año vino un chaval que estuvo 6 meses y montó eso y lo apuntó pero no sabemos dónde lo apuntó. O sea, esto ocurre hasta las empresas más grandes. Luego, hay una opción terrible que es tenemos la analítica instalada. Hay muchos datos históricos accesibles pero no tenemos acceso porque no aparece las claves. Entonces, ¿qué hacéis? Borráis esa y montáis una de cero y tenéis que esperar 2, 3, 4 semanas para tener un poco de tráfico y ver qué es lo que está ocurriendo. Si tenéis la suerte que sí, tenemos un libro de códigos en papel, siempre hay que tener los códigos siempre en papel. Tenemos un libro de códigos en papel donde apuntamos todo. Vete a la A de analítica Analytics y ahí aparece, bueno, pues metes tu código y tienes acceso a todos esos datos históricos. Vamos, que insisto que a veces no aparecen y tienes que empezar de cero borrando esos códigos o los puedes dejar, como habéis visto con CECO, dejándolos y añadiendo los nuevos. Digo dejando porque igual aparece algún día las famosas claves de acceso. Vale. Y si os acordáis del documento el primer día, una pregunta era el checklist 8, que era la última, si el código de Google Analytics está instalado. Bueno, pues si miráis un segundo, voy a elegir uno de vosotros al azar. porque aquí tengo yo los correos con Carlos y Carlos me pasó la lista. Pues, por ejemplo, yo qué sé, alguien que esté por aquí. Venga, casi mejor. Venga, alguno de vosotros, el primero que me ponga la web, vamos a ver si tiene la analítica instalada. A ver, ¿qué es el más rápido o la más rápida? Bodegas El Soto, venga. Ahí te tengo por ahí. Bueno, vamos a hacer, no, voy a hacer la búsqueda como si fuera un floriciento. Vale. Bodegas El Soto, aquí está, Bodegas El Soto Zamora. Bueno. Ojo, que el acceso al código fuente es libre. Yo también puedo ver el vuestro, como he visto el de Zeco. Entonces, me voy aquí arriba, si estoy usando Chrome, ver, opciones para desarrolladores, ver código fuente. aquí hay un horror, porque yo no soy programador, esto no me interesa, pero yo sé que hago editar, buscar en esta página, pues otra vez, UA guión. Vale, no, te pone, si te das cuenta, Miguel, te pone UA compatible, por lo que sea, usa unas plantillas que te pone UA compatible, pero no me aparecen más resultados, luego no hay UA, un número, luego Bodegas El Soto, salvo que tengas la analítica de un tercero, que también es posible, que no tiene por qué ser la de Google, pero, a ver, y poniendo analytics, a ver, aquí hay una historia de analítica, aceptar analítica, aceptar cookies, aquí hay una cosa muy rara, que yo se preguntaría a la empresa que me ha hecho el diseño web, no, 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 esto no es, esto no es, esto no es, porque tenía que poner otra cosa, pero bueno, pues no, pues no la tienes, pues no tienes la analítica instalada, pues ya sabes que lo primero que vas a hacer hoy es crearte una cuenta Google Analytics y hacer porque la analítica, perdón, esté instalada por todas partes, si efectivamente, dice María Rosario, efectivamente, tiene pinta de plantilla, que tenía, pues, a ver si era, me da que lo de aceptar chat cookies, tenía toda la pinta, vamos allá, bueno, pues ya sabéis cómo se hace, pues hemos estado cuenta de trabajo, ¿tienes analytics instalado? Sí, no, en este caso, no, los que os salga así, pues ya podéis pegar por enteraros dónde están las claves de acceso, que suele ser una cuenta, de Google, una cuenta de Gmail, las claves de acceso, bueno, pues vamos allá, digamos que habéis ido, bueno, lo voy a hacer, para que lo veáis, claro, te vas al Google Analytics, perdón, que está aquí, ah, y claro, ya ha entrado dentro, claro, ya ha entrado dentro de Analytics, ay, 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 bueno, a ver, lo voy a hacer con la página estas de incógnito, ha encontrado mi, mi web, mi, perdón, mi, a ver, acepto, Analytics, esto lo que vais a ver, crear cuenta, ¿veis? Iniciar sesión en Google Analytics o crear cuenta, pues hacéis una, con vuestro correo de Gmail, lo metéis aquí, y el mismo correo de Gmail os sirve para crear vuestra cuenta Analytics. Bueno, os explico, cuando creéis una cuenta Analytics, no es tan sencillo, tienes que demostrar que es el propietario que tú puedes acceder al código fuente, y hay varias maneras, y una de ellas, por ejemplo, es la siguiente, una de ellas es, Analytics te va a mandar a tu correo electrónico una página web, y te dice, publica esto dentro de tu web, pues, mibodega.com, que ha publicado, barra, pues, la web de Analytics punto HTML. La abres, la ves en el navegador, y hay un enlace, y cuando pinchas en el enlace, el enlace va a Analytics, y Analytics ve que esa página está publicada dentro de tu sitio web, luego sí tienes acceso a la web, y entonces sí ya te autoriza a tener la cuenta, luego se sea el primer paso, y te va a mandar el código, y pones el código en todas tus páginas web, vale, pero cuidado, que tenéis que hacer una cosa, imaginad que tenéis la sede en Zamora, pero tenéis oficinas en Barcelona, y una nave logística, yo qué sé, en Algeciras, venga, por decir un sitio, y estáis emocionados, ¿por qué? Porque anda que no hay tráfico, anda que tráfico hay, qué bien, cuánto tráfico hay, y dice, sí, pero a ver si es el tráfico nuestro, ¿lo veis? ¡Ay! La IP dinámica, María, ahora vamos a eso, vas muy deprisa, María, vamos a ir más al ritmo de todo. Entonces, claro, ¿qué puede ocurrir? Que tus propios compañeros o empleados, de donde dije, de Barcelona, y de, ¿dónde era el otro? De Algeciras, perdón, y la oficina central en Zamora, estáis todos entrando a vuestra web, y os estáis contando como tráfico, ¿lo veis? Luego, lo primero que tenéis que hacer es excluiros como tráfico, es decir, las IPs que salen de mi propia empresa, les pongo un filtro, que es, no me tengas en cuenta estas IPs. ¿Qué es la IP? La IP es el número con el que tú sales, no a internet, sino a, bueno, sí, a internet, vale. ¿Qué pasa? Que hay dos opciones, la IP es fija, es decir, cuando salgo a internet, salgo siempre con el mismo número. Bueno, pues yo he disfrutado 20 años de IP fija sin pagar por ella, porque se la pedía telefónica hace, bueno, o sea, cuando me llegó la fibra, lo que sea, ¿no? Pues, yo llevaba muchos años con la IP fija. Luego, si yo hubiera tenido oficinas en varios sitios, podría decir, excluye la oficina, o mi propia oficina, ¿no? Si me puedo excluir a mí mismo de tráfico. Pero lo que pasa, que la otra opción es la IP dinámica. Movistar, Orons, o la empresa que usáis, dice, yo no tengo IPs para todo el mundo, fijas, para que cada uno tenga siempre la suya, aunque esté durmiendo y no esté usando internet, yo lo que hago es te doy una IP dinámica, que es una IP temporal en lo que dura tu sesión. Y ahí viene la pregunta de María del Rosario, que es, si nosotros en Algeciras, en Barcelona y en Zamora tenemos IP fijas, es muy sencillo, excluye, excluye, excluye. Si tenemos dinámica, pues no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque imagínate que tú ahora te metes y pones mi IP, y te sale, estás usando Movistar y te sale una dinámica. La puedes anular, y esta tampoco, pero como las empresas de telefonía tienen muchas IPs dinámicas, a ver si estás anulando, gente que con esa IP que tú no estás usando ahora están visitando tu sitio web. Luego María del Rosario, precisamente, si la IP es dinámica, pues no, la solución no es fácil. Bueno, podemos intentar hacer filtros, filtros por país, quizás, no sé, habría que romperse la cabeza. Pero vamos, que no es tan sencillo como si la IP es fija. Pero que sepáis que tenéis que intentar en la medida posible eliminaros a vosotros mismos como tráfico. O hay una opción, prohíbes a tus empleados entrar en tu web, en total, ¿para qué van a entrar ellos? Y lo haces con un, lo diré, un firewall, donde, esos firewalls donde se pueden entrar a ver, yo qué sé, pornografía, por ejemplo, ¿no? O terrorismo, bueno, pues en ese mismo firewall pones, y que no pueden entrar a guabuabuamiempresa.com, ya está. Entonces, si no pueden entrar, no pueden llamar a esa IP, esa IP, perdón, no puede visitar ese sitio y ya está, te has quitado el problema. Bueno, lo primero, excluir el tráfico interno y os digo, esto es el ABC de la analítica y mucha gente no lo hace y no lo sabe que hay que hacerlo. Bueno, vamos a la verdad de nuestra amiga Floricienta. Me voy para atrás otra vez. y aquí está Floricienta que hoy a las ¿qué? 9.37 del día 9 de marzo, 9.37 GMT más 1 española, se conecta. Pero, imagina, imagina que Floricienta pues ha ido a Disney, efectivamente, pero se ha quedado con el run run. Floricienta recoge velas y se va a su casa a almorzar. Y a la tarde sigue con el run run. ¿Sabes qué? Voy a buscar, voy a volver a buscar. Y Floricienta abre su computadora esta vez en su casa con la wifi de su casa y repite la búsqueda. Maestría, el ceco y aparece con esta página web. Claro, en principio, ¿qué diría la analítica? ¿Hay un usuario nuevo que se está conectando desde Buenos Aires a Argentina? Claro, la IP de la universidad y la IP de tu casa en Argentina o de tu proveedor, sobre todo si es Buenos Aires, pues van a ser dos IPs argentinas. Anda, qué bien, te vas a decir tú, qué bien que tengo un nuevo interesado o interesada en mi máster en Argentina. No, es Floricienta. Bueno, ¿cómo hacemos para evitar la duplicidad o triplicidad de personas? Cuando siempre es la misma persona la que se conecta. Lo hacemos de la siguiente manera. se hace de la siguiente manera. La primera vez que Floricienta se bajó a su computadora, a su ordenador, a su laptop, la página web de CECO, esa primera vez que la web de CECO se chivó, le dijo, mira, mira Google Analytics, en mi cuenta de Analytics apunta que alguien con una IP de Argentina se está conectando usando Google Argentina, bla, bla, bla. en ese momento de esa primera sesión, Google Analytics que se ha enterado, te lanza una cookie, es decir, ¿a quién le manda la cookie? A Floricienta, a su ordenador en la universidad, al suyo, a su portátil, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la cookie? Por simplificarlo, es un trozo de código que ya queda metido en tu navegador, si se va a Safari y es otra persona pero si está usando siempre el Chrome, queda metido en tu navegador de tal modo que cuando Floricienta por la tarde se conecta desde su casa y me da igual, le hace la búsqueda completa, lo que queráis y entra en la web de CECO y CECO se chiva, ¿qué es lo primero que pregunta Google Analytics al navegador de Floricienta? ¿Tienes una cookie mía? Y claro, cuando estaba en la universidad que fue la primera vez dijo no, nueva sesión de usuario. Ahora que está en su casa dice, ah, por cierto, sí, entonces dice Google Analytics quiero verla y ve que esa cookie se la lanzaron al portátil de Floricienta esa misma mañana. Entonces, para Google Analytics no hay dos Floricientas, hay un usuario que está haciendo una sesión, ¿lo veis? Me vas a decir, Carlos, pero puede ser su hermano, y digo, sí, puede ser su hermano, no podemos evitar imaginaros, por eso estoy usando su portátil, por eso no se ha dicho en la sala de computación de la universidad, porque si es en la sala de computación de la universidad, pues ahí entra tanta gente a usar los ordenadores que a saber quién es, ¿no? ¿Vale? Pero en el caso de su casa, puede ser su hermano que dice, mira, yo también quiero estudiar, pues esto que era, se ha regresado en comercio internacional, pero lo normal, estadísticamente, lo normal es que sea Floricienta a la tarde, que quiere volver a ver esa web. Luego, vosotros podéis saber hasta cierto punto que el usuario es único, que está haciendo varias sesiones, el usuario, no sabemos quién es, es Floricienta, hizo la sesión de la mañana a la universidad y ahora la sesión de la tarde en su casa. Y todo esto lo sabemos gracias a la cookie, gracias a ese trozo de código que hemos mandado. Paréntesis, como ya sabéis que la cookie ya está dando datos sobre una persona, que en teoría tiene que ser anónimos en Europa, por eso la Unión Europea y España a través de un real decreto exige que si lanzáis cookies lo pongáis. Acordaros, la bodega es lo primero que me ponía, acepta la cookie. Y ojo, que hay muchas cookies, hay muchas galletas que puedo lanzar, la básica es esta, pero puedo lanzar galletas de remarketing de muchas otras cosas. Por eso te dicen, es la primavera, no es el corona. Por eso, cuando te dicen ¿quiere aceptar todas o aceptar las básicas? Bueno, pues esta sería básica, no, no quiero las básicas, una básica va a ser cómete la cookie de la analítica de la web que estás visitando. Luego, vosotros, desde el momento que estáis usando analítica web, me da igual que sea de Google o de un tercero, le lanzáis a alguien una cookie. Si está en Argentina, te da igual. ¿Por qué? Porque los datos argentinos se pueden revender y hacer lo que quieras con ellos, pero si el usuario está en la Unión Europea, tienes que avisar. Por eso, por defecto, todos los que tengáis una web con analítica, vais a tener que poner sí o sí el aviso de cookies. ¿Ok? Vale, pues ya sabemos cómo podemos saber que el usuario es el mismo haciendo más de una sesión. Ahora veremos cuándo caduca el usuario. Tenemos a esta mujer, perdón, a Floricienta en su casa. Vale. ¿Lo veis? Bueno. Oye, vale, pero Floricienta es el mismo usuario haciendo distintas sesiones durante cuánto tiempo. Pues, como las bombas de las películas que llevan un temporizador, vosotros le podéis poner un temporizador a la cookie. Y por defecto, es un mes. Si no haces nada, sigue siendo Floricienta hasta el día 30. El día 31, parte de cero como si fuera un usuario distinto. Vale. Es usuario nuevo. Bien. Joder, está pegando fuerte aquí ahora. Si queréis que la cookie dure menos, como la bomba de las películas, podéis cambiar el temporizador. Y os pongo un ejemplo. La prensa digital. Por la prensa digital, por ejemplo, cito uno, el confidencial tiene edición de mañana y edición de tarde. Y tú no eres la misma persona. Se entra a las 8 de mañana y vas a entrar a las 4 de la tarde. Pero el contenido es distinto. Por la mañana te cuentan una historia pero por la tarde te cuentan otra. Y aunque sea la misma persona, el contenido es distinto. Los anunciantes son distintos. Entonces, ¿qué hace el ABC? La razón, lo que queráis, yo qué sé, el público. ¿Qué hace la prensa digital? La prensa digital te pone el cookie que dura menos tiempo. Igual dura 6 horas, 8 horas. De modo que el usuario a las 8 de mañana, aunque físicamente sea la misma persona, no computa como mismo usuario a las 6 de la tarde porque por la mañana había un anuncio de Renault y por la tarde un anuncio de Audi. Porque, claro, ellos están usando en la analítica también para venderse ante sus clientes, a sus anunciantes. Mira, mira cuánta gente entra en la zona de deportes Fórmula 1 para que metas ahí tu anuncio de coches. Por si fuera el anuncio de coches por la mañana se lo ha vendido a Renault y por la tarde se lo ha vendido a Audi. Por eso podéis modificar la duración de la cookie. No vosotros, director de orquesta, que no sabéis cómo se toca el cimbal, pero sabéis que al cimbal le puedes decir a la empresa que os va a llevar la instalación de la analítica ponme las cookies de tanta duración. ¿Correcto? O sea, no. Esto no es que tenéis que hacerlo vosotros pero que tenéis que saber que existe. Vale. Pues eso, usuario. ¿Qué es usuario? Un dispositivo. Ojo, puede ser el móvil, puede ser la tablet, puede ser la televisión inteligente. Navegador. Persona, visitante distinto, único, que accede a un sitio web en un periodo determinado, el que elijáis vosotros al menos una vez. Luego, Floricienta. Le da pereza abrir el laptop en su casa. Está tirada en el sofá y está navegando con el móvil hacia la búsqueda de antes, la de seco. Es un usuario nuevo. En principio, salvo que hagamos otras cosas. Es un usuario nuevo. Ya os adelanto de que hay algún sistema que también tenéis que preguntar a la empresa analítica para intentar conseguir que haga un acto el usuario de modo que sea el mismo usuario no importa qué aparatos esté utilizado. Perdón. Vale. A cada usuario se identifica mediante un número anónimo o cadena de caracteres cookie. Aunque el número es anónimo, pues se podría hasta cierto punto de desanonimizar. Ahora lo explico. Y por eso la Unión Europea exige que aviséis. Te voy a mandar una cookie y voy a saber cosas de ti. ¿Qué son anónimas? Bueno, pero pueden dejar de serlo. Vale. A cada usuario se identifica mediante un número anónimo o cadena de caracteres cookie que la herramienta analítica crea la primera vez que éste accede al sitio web. Cuando fue floricienta en la universidad, cuando entró por primera vez a seco, dicho identificador persiste hasta que caduque o se elimine. Claro, es que floricienta pues es muy cuidadosa con la seguridad de internet y todas las noches antes de dormir va al navegador y dice borrar cookies. Bueno, pues está borrado. Y si entra mañana es un usuario distinto. Esto lo hace poca gente pero hay gente que lo hace, que borra cookies. Bien, el usuario es el visitante, la primera vez su navegador recibe una cookie. El mismo usuario puede acudir varias veces a nuestra web cada vez que acude es una sesión de usuario. El usuario floricienta tuvo una primera sesión de usuario en la universidad y una segunda sesión de usuario en su casa. Si, por ejemplo, la cookie caduca los 30 días, el día número 31 el usuario es nuevo aunque sea floricienta. ¡Ojo! Que podéis modificarlo, puedes decir un año la misma persona. Vale. Si floricienta visita varias veces la web de ICCO con el mismo ordenador y móvil y con el mismo navegador se trata de un usuario que ha realizado varias sesiones. ¿Ok? Vale. Y aquí lo tenéis. Esto, insisto, no es para vosotros, es para los tuercas que utilicéis y como veis las cookies que te duran dos años, 24 horas, un minuto, 30 segundos o un año, 90 días. O sea, hay distintos tipos de cookies. Insisto. Que sepáis que podéis cambiar el temporizador de la bomba. Punto. Y se lo pedís a la empresa que os lo haga por vuestras necesidades. Recordad, vamos a complicarlo un poco, recordad que podéis hacer campañas distintas. Entonces, ya que nos ha salido una bodega, Bodega del Soto, Bodega del Soto en un año normal, pues sabe que en el mes de marzo, todos los años, en Düsseldorf tenemos una feria que se llama Provine. Bueno, pues en un año normal, Bodega del Soto, pues decirnos que voy a hacer una campaña Provine. Entonces tiene cuatro o cinco páginas web solo para Provine. O puede hacer incluso un microsite, Bodega del Soto barra Provine. Bueno, pues tú también podrías, para los que te entren por ahí, o sea, tú podrías incluso generar, añadir más que generar. La analítica de siempre está instalada en todas las páginas que hagas, pero como habéis visto que el CECO tenía dos códigos analíticos, tú puedes a mayores poner una analítica nueva, o sea, estás midiendo otro evento solo para esas páginas que has creado con la historia del Provine. Y ahí, que eso voy, ahí tú puedes hacer que la duración de la cookie sea mucho menor. Vale. Vamos a ver en práctico cómo funciona esto. Y los de Google son muy listos. Los de Google tienen una página, una tienda virtual donde venden su merchandising. Vamos aquí a poner Google Merchandising Store para que la veáis. Pues aquí empieza dividiendo el mundo en Estados Unidos, Canadá y el resto. Si vais aquí a Europa y Asia, te abre la web que está en Inglaterra y está todo en libras. Y por ejemplo, me lo invento, soy un forofo de YouTube y voy a buscar productos que venden por marcas. Pues voy a Brands y en Brands tecleo, perdón, que es que tengo en medio esto, tecleo YouTube. Vale. En libras, ¿eh? Ahora. Y voy a decir a Unión Europea, pero ya no, ya no es comercio electrónico intercomunitario, evidentemente. Anda, y tiene la jarrita, la Mac. ¡Ay, qué bonito! Tiene la jarrita. ¡Ay, pincho, pincho, pincho la jarrita, ¿verdad? Solo 7 libras 66, la jarrita de marras. Bueno, pues tengo la página de jarrita y voy a pedir una. Y me la añado a mi básquet, a mi carrito de la compra. Vale, pero voy a repetir la historia como si estuviera en Estados Unidos. Lo voy al principio del todo. Que va a ser esta o la anterior. O la anterior. Aquí está. Y ahora pincho en Estados Unidos-Canadá. Ahí me voy a quedar ahí. Estados Unidos-Canadá, aquí vienen dólares, no vienen los mismos productos. En Estados Unidos no vais a encontrar la jarrita. Luego no lo venden lo mismo en todas partes. Shop by Brand, pues otra vez me voy a... A ver esta gente que tiene Google. YouTube, perdón. Un segundo. Ahora, Shop by Brand. Hemos dicho YouTube. Me está escapando. A ver un momentito. Shop by Brand. YouTube. Estamos haciendo una tienda americana, en dólares. Pues no me está funcionando hoy. Ayer me funcionaba perfectamente. Le digo, solo YouTube. Y estaba al 100%. Ya está. Vale. Aquí no veis, aquí no está en Estados Unidos. No venden la jarrita, pero sí venden la gorrita. Venga, venga, quiero la gorrita. Venga. Ahora, 13 dólares. Pincho en la gorrita de YouTube. Añado el producto a tu cart 1. Y listo. Vale. Y continúe shopping. Voy a continuar comprando. Bueno. Pues como veis, esta es una tienda que tiene... Bueno, son dos tiendas que tiene Google donde podéis comprar mandanga con sus marcas. Os podéis hacer más ricos todavía. Y estos que son muy inteligentes dicen... Aquí, evidentemente, hay analítica web. Dicen, yo voy a permitir que todo el mundo vea la analítica de esta tienda para que aprendan a usar Google Analytics. Bueno, entonces, ¿esto cómo se hace? Carlos, te voy a pedir que yo lo hago y si tú puedes, por favor, lo pones en el... Cuando lleguemos al link, lo pones en el chat. Vale. Bueno, pero vamos allá. Esta no la borro por si acaso, porque la necesito. Lo más sencillo es poner Google Analytics Demo. Ya está. Google Analytics Demo. Igual te está en español o te está en inglés, pero da igual. Creo que como voy a iniciar un curso y estoy en Australia en inglés, me está saliendo todo en inglés. Demostración, cuenta de demostración. Y como está en el mismo sitio, también está en español por aquí, donde pone acceda a la cuenta de demostración. Vale. Pues te voy a pedir, Carlos, que mandes este enlace, el de acceda a la cuenta de demostración. Y vais a ver qué ocurre. Lo digo para que vosotros lo hagáis también. Para que lo hagáis también. Vale. Vamos a dejarlo guardar. Y aquí que tengo, aquí tengo el panel de control de Google Analytics de la tienda que acabáis de ver. La tengo por aquí la tienda. De esta. ¿Lo veis? De hecho, vamos a ver cosas. Bueno, primero está midiendo por defecto desde el 2 de marzo hasta el 8 de marzo. Lo tenéis ahí abajo, aquí a la derecha. Aquí está. 2 de marzo al 8 de marzo. Podéis hacer que mida lo que queráis. Pero me voy a un momento a tiempo real. ¿Dónde está tiempo real? En tiempo real. Voy a ir en tiempo real. Visión general de tiempo real. Y esta es la gente que está la conectada. En este momento somos porque yo también soy somos 63 personas conectadas. Fijaros que el 78% está usando móvil, el 19% estamos usando ordenador y el 3% está usando tablet. Pero me voy a ir a ubicaciones en tiempo real. Y anda. No sé si estáis vosotros también pero en España somos 4. ¿Lo veis? Ah, pues sí, sí, sí. Alguien de Zamora, claro. Carlos, que se acaba de conectar. ¿Lo veis? Luego en tiempo real me extraña porque yo no estoy... Seré Alcobenda, supongo, ¿no? ¿Por dónde estoy yo? En tiempo real, como veis, me está diciendo la ubicación geográfica de la gente que visita mi web. Floricienta, Buenos Aires. Por supuesto que lo tienen guardado pero como está aquí el tráfico vamos a verlo en tiempo real. Bueno, pues esto está libre. ya se ha puesto Carlos en enlace. Dice, pinchad en la última y cuando queráis venís aquí a enredar. Pero claro, ¿qué es lo divertido? Enredar a la vez en la tienda. Pero la tienda la de dólares, no la de libras. Voy a ir a buscar, yo qué sé, las cositas de YouTube o de Android y vas viendo como tú eres parte de ese tráfico y participas de ese tráfico. ¿Qué más te va a decir incluso las páginas que está visitando la gente? De hecho, veis páginas en estos momentos, página principal activa, la home y esta, que no sé qué algo tiene aquí la tienda. Entonces, si empezamos a jugar y a visitar páginas web, veréis que esto se va llenando también. Bueno, pero vamos allá. Ya habéis entendido el concepto. Aquí está la tienda online y acceso a su panel de control de Google Analytics. ¿Qué es lo que nos interesa? Lo que os decía al principio. ¿De dónde vienen? Adquisición. ¿Qué hacen en mi sitio web? Comportamiento y si interactúan con mi web y si interactúan se llama conversión. Vamos a ver los tres grandes bloques de información que me ofrece la analítica. Adquisición de la audiencia. ¿Desde dónde comienza la audiencia el camino hacia mi web? ¿Vienen por búsquedas de Google? Floricienta venía por búsqueda de Google. ¿Vienen por redes sociales? Oye, pues desde he puesto un enlace a mi web en LinkedIn y me han llegado por LinkedIn a mi web. O lo he puesto en el Whats. Muchas veces ponen, venga, en la web mirad esto en Whats. Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp. El Insta, lo que sea. O han puesto directamente miempresa.com acceso directo. O ya la última, por no liaros, han encontrado el enlace en otra web. O sea, en otra web a lo largo de mí, yo qué sé, la Cámara de Comercio Zamora tiene en inglés un listado de todas las botegas de Toro. O sea, me estoy ocurriendo, ¿no? Bueno, pues yo puedo saber que han llegado a mi web porque han llegado a través del enlace que está en la web de la Cámara de Comercio de Zamora, que sería por referencia, sería esta opción. Bueno, pues vamos allá. Me voy a esta herramienta, ¿verdad? Al panel de control de Google Analytics de la tienda de esta gente y me voy a adquisición de la audiencia. Voy a visión general. Y en este caso me ha cambiado mucho. En este caso, si os dais cuenta, el azul es directo. O sea, directo es antecleado esto. Esto está muy cambiado. Déjame que cambie de fecha porque normalmente estaba bastante balanceado esto. Me voy a ir a otras fechas. Me voy a buscar, por ejemplo, el año, ¿qué? El 20, venga. Desde hace un año, desde el 20 a hoy, aplicar. A ver si me cambia la tarta. Sí, me cambia la tarta, fijaros. O sea, la media, la media de visitas a mi web a lo largo de un año es el 49% han entrado directos, directamente han teclado Google, como se llame y tal. El 28% son los que citó el caserío verde. Han hecho la búsqueda en Google, búsqueda orgánica. El 7%, los naranjas, han visto el enlace en otro sitio y ahí se han llegado. Bueno, el display, ahora no lo contamos y sí podemos contar, por ejemplo, el verde claro que es búsqueda pagada, es decir, la publicidad. Porque Google se cobra a sí mismo. Si yo pongo Google Merchandise Store, hoy no, pero a veces hay anuncios. Claro, si el que pincha en el anuncio es Google cobrando a Google por el anuncio o saldría esto o saldría perdón ahora. Anda, pero me he cargado la analítica. Me la acabo de cargar. Vamos allá. Un segundito que me la he cargado. Que era, bueno, como Carlos me ha puesto el enlace, me voy aquí a YouTube y os lo pongo. Me he emocionado y me he cargado el enlace. Vale, estoy volviendo aquí a cuenta demo. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Me he ido, como os decía, adquisición. Estamos viendo adquisición. Audiencia. Ahí está aquí abajo. Adquisición. Le había pedido un montón de tiempo, visión general. Y ahora, por no volver atrás, pues me sale solo esto. En la anterior, cuando hemos hecho un año, nos salía paid search, como decía, que eran los anuncios. Si estás pagando anuncios, puedes saber qué porcentaje del tráfico que recibes viene de los anuncios que estás pagando. Si me voy directamente a la página principal, donde estábamos antes. No, perdón, esta no es la que quiero. Quiero la que nos salía cuando arrancamos. Esta. Bien, tenéis gráficamente 4.000 usuarios o 3.000 usuarios el día 1. Y ahora ha bajado un poquito, vuelve a subir, porque estamos viendo cada día. Podéis poner cada hora también. Se puede ver el número de usuarios por hora, creo que están haciendo la búsqueda ahora. Y, bueno, lo voy a dejar en día. Por mes, lo que queráis. Bueno. Fijaros, voy a empezar por la derecha. Fijaros en esta tarta. Esta es otra tarta. En esta tarta me viene en verde visitante que vuelve, que ya ha estado, floricienta por la tarde en su casa, frente a visitante nuevo, que es floricienta la primera vez en la biblioteca de la universidad. ¿Lo veis? Luego, en este caso, el 80% del tráfico es gente nueva. Muy bien. O sea, hay mucha gente que lo descubre y le interesa y les comprarán su mandanga o no, que eso también lo podemos ver. Fijaros, un dato que será aquí, porcentaje de rebote. Porcentaje de rebote es que si pone el 52%, pone que cada 100, 52 se quedan, no, al revés, 52 se van y la diferencia se queda. O más o menos, este está muy bien. O sea, el porcentaje de rebote es buenísimo. Luego, la mayoría de la gente, uno de cada dos, está realmente interesado en quedarse a navegar por la web esta de la tienda virtual. ¿Ok? Bien. Páginas por sesión, pues la floricienta de turno ve como mínimo cuatro páginas, que está muy bien. ¿Qué más? Cada usuario tiene 1,19 sesiones, luego sería la floricienta, entra una vez y entra 0,19 veces después, de media. Y duración media de la sesión, 2 minutos 40 segundos. Aquí tienes más datos, navegador, sistema operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son los datos generales que tenemos. Volvemos a donde estamos en adquisición, visión general. Y aquí, como os dije, es donde puedes ver el tráfico. Entonces, en estos momentos, por goleada, el tráfico es directo. En orgánica, en orgánica voy a meterle un año entero precisamente para que me salga más datos. En orgánica, vamos allá, organic search. ¿Pues qué te va a salir? Pues evidentemente, te va a salir la página con la que entraron. Orgánica es, lo diré, mirad qué raro, que antes muchísima gente entraba por orgánica y aquí algo ocurre que cae en picado. Es como si ellos mismos quitaran Google Merchandise Store de los resultados. Fijaros qué fuerte. Ya prácticamente no hay. Por eso, es como si dijeran, venga, fuera. Ya no queremos que aparezcan resultados. Como palabras clave. Ya desaparecido cuando antes orgánica, si os acordáis de cuando teníamos el año entero, era lo principal. Bueno. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora, desde 2013 o 2011? Que no te dice la palabra clave. ¿Ves que pone aquí palabra clave? La palabra clave, antes te la decía, te han encontrado, claro, buscando en Google con estas palabras clave. Pero el 94% de las búsquedas en Google te pone not provided. No te digo cuál es la palabra clave o frase que han utilizado. ¿Por qué? Porque Google hasta el 2011 o 13, no me acuerdo de memoria, la web era HTTP, protocolo de hipertexto, punto final. Luego, si yo ponía ahí maestría en comercio exterior en España, desde Argentina hasta el servidor de ISEX viajaban abierto y todo el mundo podía saber cuáles eran esas palabras clave. Pero en esta fecha, que sí, en memoria, creo que es el 13, Google hizo lo siguiente, dijo, no, a partir de ahora, fijaos, muy pequeñito el candadito ahí arriba, al lado de Google, a partir de ahora voy a usar el protocolo seguro, HTTPS. Lo de antes, más la palabra secure o seguro. ¿Qué significa? Que si esta es la computadora de Floricienta en la universidad, su portátil, y pone maestría en comercio exterior en España, aquí se cifra, no digas encriptar, que encriptar es meter una... Encriptar es lo que se hace con un rey cuando se muere. Pues, aquí se cifra, viaja cifrado hasta destino. Por eso, desde el año 2013 nos hicieron mucho daño, como veis, porque esta herramienta, que es gratuita, no te dice con qué palabras clave te han encontrado. Hay otras herramientas que son de pago que te van a ayudar. Y luego hay otra gratuita que vamos a ver que también te va a ayudar con las palabras clave. Luego, en adquisición estamos viendo ya cómo llegan, que llegan directos, que llegan por un buscador, que llegan, etcétera. ¿De dónde llegan? Que llegan de España, de Francia, de otros países. Y no me dice con qué palabras clave me están llegando. ¿Ok? Hay muchísimas herramientas, pero no podemos verlas todas. Si tenéis publicidad y toda una sección que es Google Ads, te diría Google Ads, pues eso, pues por cuentas, por campañas, el tráfico que te está llegando. Porque, mira, aquí se han hecho. Fíjate, qué pena que ya no lo han hecho, pero estoy viendo con esta montañita desde diciembre del 20 hasta prácticamente ayer, hasta el 24 de febrero del 21, si estaban usando Google Ads para promocionar sus gorritas de YouTube y sus camisetas de Google. ¿Lo veis? Aquí sí lo están anunciando. Y aquí también, como de repente, como de repente les da por hacerlo, ¿no? A veces están jugando, venga, que se haga el anuncio, que se haga el anuncio. Bueno, pues ahora no vemos el anuncio porque ahora prácticamente parece ser que nos están anunciando. ¿Ok? Bueno, pues estamos en el primer punto que es adquisición de la audiencia. Me llegan por busca en Google, por redes sociales, por acceso directo, por referencia. Adquisición de la audiencia, ¿cómo empiezan? Claro, el problema es ese que os decía. ¿Qué palabras clave están utilizando? Pues mala suerte porque no me lo cuentan. No me lo cuentan por lo que os he dicho. ¿Veis? Búsqueda orgánica no facilitada. Solución que os he citado, herramientas externas. O sea, hay herramientas externas que generalmente la herramienta externa te deja un número de visionados gratis. SEMrush, si estoy pensando, por ejemplo, SEMrush. Vamos a enseñar una. Pues por ejemplo, SEMrush, perdón, SEMrush. Pues SEMrush te va a dejar ver algunas palabras clave y si quieres saber muchas, pues evidentemente apagar. Luego ellos sí están obteniendo palabras clave de distinta manera. Y por ejemplo, pongo keywords, keyword tool, Nail Patel, Nail Patel, por ejemplo, que se llama Ubersuggest, se llama este. Aquí está. Está gratis. Ubersuggest, free tool, keyword tool. Venga, esta la voy a poner aquí. Y os la meto en el chat. Ya la tenéis ahí. Vale. Pues eso, palabra clave, pues vamos a poner, yo que sé, que estamos interesados en un mercado que sea angloparlante. Vamos a poner inglés. Inglés, algo normal. Venga, Australia. Y vamos a poner Spanish red white, ¿no? Pues eso. La gente que busca Spanish red white en Australia te va a dar Nail Patel pues qué otras palabras clave buscan. O sea, como veis, hay distintas herramientas que os permiten, os dan ideas de cuáles son las palabras clave más, aquí está, pues aquí por lo que sea, no había nada y a partir de octubre pues se dispara. Y te da otras opciones, Spanish for red wine, red wine variety, etcétera, etcétera. Y te enseña webs que tienen en la URL la palabra clave. Bueno, pues esto ya me remito a SEO, a lo que vimos en SEO. Para que sepáis eso, que sí existen herramientas fuera de Google Analytics que te pueden dar idea de las palabras clave. Tasa rebote, lo hemos comentado y luego una cosa muy importante que es no tengáis mucha profundidad de páginas web. Página de entrada, página familia producto, página producto, pero tengáis repágina de subproducto ABC. Cuanto más os metáis, peor, porque más tráfico vais perdiendo. La gente la pereza de pinchar, por eso ahora hay muchas webs que en la página principal te ponen de todo, porque mucha gente la pereza de pinchar. Por ejemplo, esto te lo da también la analítica, que es el flujo de visitantes. Esto es siempre, esta es de la tienda que acabáis de ver. Bueno, pues te pone ahí país, Estados Unidos, 11.000, India, Reino Unido. Si veis el flujo, la mayoría de la gente, me quedo con Estados Unidos, la mayoría de la gente empieza por la home, porque hay una especie de zona gris enorme que va de Estados Unidos a home, pero hay gente de Estados Unidos que va a la de YouTube o va a otras. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, si os fijáis, a la derecha del recuadro verde, hay como un rectángulo rojo. Eso es la gente que estáis perdiendo. Si os dais cuenta con cada interacción, perdéis gente. Por eso nos interesa que la web tenga mucha profundidad. Es decir, que lo antes posible y con el menor número de clics posibles lleguen al sitio que les interesa. Porque cada vez que pides una interacción, vas perdiendo gente. ¿Y cómo te enteras? Con Google Analytics gratis. Bien. Pues ya tenemos lo que es la adquisición de la audiencia. ¿Por dónde me viene? Ahora la conversión de la audiencia. Ahora viene la palabreja esa en inglés que mola mucho decir el KPI. KPI, ¿no? Key Performance Indicators. Bien. Por los indicadores clave de rendimiento, para eso existe en español, son muchos. Pero yo me quedo con tres que os pueden interesar a vosotros. Siendo el primero, formulario de relleno. Es decir, a mí no me interesa todo el mundo que pasa por mi web, de mi bodega de vino, de mi casa rural, de lo que sea. A mí me interesa solamente aquellas personas que han interactuado conmigo, aquellas personas que me han rellenado el formulario. Bueno, pues saber que tú puedes decir a Google Analytics yo quiero que me crees un código especial que voy a poner en la página gracias por rellenar nuestro formulario, nos pondremos en contacto con ustedes, porque quiero ver si ese público tiene algo en común. Ejemplo. Pues resulta que hay gente que está buscando, digo, con las herramientas que tenéis fuera, está buscando, por ejemplo, vino español. No, Spanish Wine. Bueno. Y de repente de esos, de cada 100, pues uno te reina un formulario. Pero tú tienes otra que se llama Buy Spanish Wine. Y resulta que ese uno de cada 10 está relleno el formulario. Luego tú sabes, tú puedes saber qué palabras clave, insisto, con herramientas externas, te pueden ayudar a tener más efectividad en tu formulario. Luego, ¿tú qué vas a hacer? Tú lo que tienes que hacer es todo comportamiento que identifiques que te dé más formularios rellenos, que lo sabes porque solo te aparece la página, gracias por contactar cuando el formulario ha sido rellenado correctamente, pues intentar forzar ese comportamiento para que más gente entre en ese embudo de conversión. Así. Este es el clásico, es el que prácticamente todos queremos. Ver si hay algo en común entre la gente que me rellena el formulario. Segunda opción, pues alguno se interesa, venga, me voy a la prensa, tiempo en página, pues el caso que os decía antes. Voy a poner el periódico, el confidencial. El confidencial me acaba de mandar ahora mismo una cookie, porque son las 10 de la mañana y soy usuario nuevo, hoy no entra todavía. Vale. Pero es que el confidencial tiene el menú, me voy a ir a de deportes y en deportes me voy directamente a Fórmula 1. Vale. Pues ya sabes que esta sesión, este usuario en su primera sesión de la home se ha ido a deportes. F1, perdón, F1, Fórmula 1. Y claro, Fórmula 1, pues aparece en unas casas carísimas en la moraleja y Vitalden, aquí no veo coches, venga, vamos a elegir el primero. La F1, carrera, los sábados. Bueno. Publicidad, a ver qué aparece. Ay, no, este es de suscripción. Qué pesados son las suscripciones. Yo lo del muro de pago no lo entiendo porque al final, al final, la bomba que han puesto en la India te lo cuenta gratis la BBC y 20 demás, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán. A ver aquí si por lo menos vemos un anuncio, sí. Bueno, pues mala suerte porque era American Express. Pero lo normal es que en Fórmula 1 hay anuncios de coches. Pues si os fijáis, bueno, ya no me deja porque tenía que haber visto antes, voy a elegir otro a ver si hay algún abierto. Lo primero que te aparece en un artículo es aquí pone cinco minutos, ¿lo veis? Es decir, que el ver este artículo lleva cinco minutos de tiempo. Bueno, pues ¿qué está midiendo el confidencial? El confidencial le está diciendo a Google, Google, quiero que me midas tiempo de estancia en página. Entonces, el que sale el artículo entero no me atrevo a bajar porque si me dice otra vez que es un muro de pago, le va a llevar cinco minutos más o menos leerlo. ¿Qué ocurre? Yo entro, empieza el contador y si yo salgo al minuto es que no me he leído el artículo. Ahora, si me salgo al minuto cuatro, bastante artículo me he leído. El comercial del confidencial visita Audi y dice, mira, 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 que yo tengo un público que te interesa. Tengo un público pirado por los coches que de media se chupa, se lee el 70-80% de los artículos que escribimos sobre coches. Luego, ahí a la derecha, en vez de ser a casa cara, puede ir tu anuncio del último Audi. ¿Lo veis? Luego, es propio del sector de la publicidad, está en medios, el que ellos estén midiendo tiempo de estancia en página. Quizás a vosotros os interesa por si tenéis un blog, tenéis un blog contando las batallitas sobre vuestra casa rural, vuestra bodega de vino, lo que sea, ahí podíais poner que gratis, ahí podíais poner un contador de evento de KPI que sea tiempo de estancia en página. Y ya el último, insisto, hay muchos, pero me quedo con los tres básicos, el último es carrito de la compra completado. Es decir, vendo mi producto por internet y mucha gente marea en mi tienda virtual. Pero a mí, ¿qué me interesa? A mí me interesa el que paga, el que paga Amanda. ¿Cómo sé quién es el que paga? El que paga es el que ha hecho la transacción del carrito de comercio electrónico y se ha completado la tarjeta de crédito o el Paypal ha dado las bendiciones. Bueno, pues yo ahí también puedo poner un KPI, puedo decirle controlame estos para luego ir para atrás y ver ¿tienen algo en común estas personas? Y si tienen algo en común las personas que realmente te compran, fuerzas ese comportamiento. Hay muchos, insisto, pero nos quedamos con un formulario relleno, tiempo en página y carrito de la compra completado, el famoso checkout en inglés. Estáis viendo esto como profesionales del comercio exterior que estáis que meter al mundo digital. Luego, el habilitar la KPI del carrito de la compra no es para vosotros, que hace ciencia exacta. Pero ya sabes que tienes a alguien que puedes contratar que te va a hacer eso. El del formulario de relleno es una tontería, el formulario de relleno pones un código especial que te ha creado Analytics para la página, gracias por contactar y adelante. Ventajas que tenéis también. Analytics os permite crear informes personalizados y aquí es donde interviene la empresa auxiliar. Tú vas a decir, mira, empresa auxiliar, a ver, analítica es una carrera, es una carrera que como mínimo, como mínimo te va a llevar un año a aprender. Digo, un año a aprender como para ofrecer tus servicios un tercero, claro. Tenéis los cursos de la Universidad de Google con Google Analytics gratuito, University, básico y avanzado y 360 y empresa. Tenéis un Neil Patel, que os cuenta cosas y otro que no me acuerdo el nombre que es muy famoso. O sea, autodidactas podéis ser para aprender analítica, pero no es vuestro trabajo porque bastante tenéis que consacrar vuestro producto. Por eso, una vez que tú entiendes lo básico de analítica, una vez que tú eres director de orquesta y sabes cómo suenan los cimbales, acudes a la empresa de analítica y le dices, oye, mira, yo necesito que me hagáis lo siguiente. Acabo de entrar en el mercado francés, tengo la web en francés, yo quiero que todos los lunes por la mañana aparezca mi correo electrónico, un informe personalizado con los parámetros que tú quieras y, por supuesto, te dejas asesorar por la empresa de analítica. ya llegamos a un nivel que no tenéis que entrar porque se llama costeficacia, perdéis mucho tiempo siendo expertos en analítica, otra cosa que a título personal queréis avanzar, pero que sepáis esto, que sepáis que podéis solicitar o podéis hacer vosotros si queréis intentarlo, informes personalizados y la principal métrica, señores exportadores, que vamos a utilizar es estado, nación, idioma, por ejemplo. Pues aquí tenéis esta métrica de Francia que pone por abajo pues eso, pues los datos que estemos pidiendo, número de visitas, páginas visitadas, tasas de rebote, etcétera, etcétera, en un tiempo determinado que es la misma la tienda que va arriba que pone Google Store, pues abajo me viene la gente, me ha venido de Isla Ile-de-France que es donde está París, Los Alpes, Provenza, Calais, etcétera, etcétera. Pero podéis ver muchas más cosas, podéis ver muchos más parámetros, por eso que sepáis que la analítica os puede ayudar en mucha profundidad. Bueno, YouTube, YouTube también tiene analítica. Vamos a ver rápidamente la analítica de YouTube. A diferencia de la web, en YouTube no tenéis que hacer nada. No tenéis que hacer nada porque el momento que te montas un canal de YouTube ya tiene la analítica instalada. Aquí no hay que poner códigos ni nada. Y bueno, pues aquí estamos hablando de la analítica de una red social. Vamos allá. Os quiero comentar una cosa primero porque me parece alucinante. En Rusia, como sabéis, o lo habíamos visto por ahí, además de Google, existe Yandex. pues Yandex, el buscador, tú te puedes meter para ver la analítica y Yandex te da un detalle impresionante que no te da Google. Te dice, te saca un mapa de calor que te dice en qué parte de tu web pinchó la gente. O sea, puedes ver gráficamente dónde pincha más la gente en tu web para ver si donde has colocado el enlace, usabilidad, vamos a usabilidad, pues tiene sentido o no tiene sentido. Simplemente que lo sepáis, que los que estéis en el mercado ruso, que la analítica de Yandex os va a contar bastante más cosas que la analítica de YouTube como esta que os he comentado. Bueno, ponemos directamente a mi cuenta, que es la única que os puedo enseñar. Vamos a mi cuenta que está por aquí donde estoy en cuenta. Vamos a entrar en YouTube Studio e insisto, eso es automático. En el momento que vosotros tenéis un canal de YouTube y metéis vídeos automáticamente tenéis esta sección donde vais a estadísticas y os da muchos datos. Pero de los muchos datos yo me he quedado con uno que para mí es importante que es el siguiente. Voy a elegir el último vídeo y voy a decir ver estadísticas del vídeo. Este vídeo es una entrevista a una experta en una herramienta de Intracen que se llama Global Trade Headdesk. Nos permite conocer no solo los aranceles sino también las barreras no arancelarias. Como queráis le echáis un vistazo. Y fijaros lo que me cuenta esta analítica. Me cuenta por ejemplo que este vídeo ha sido más visto que la media de mis vídeos porque la zona gris que veis es el tráfico medio el número de visitas de visión de los medios que tiene un vídeo mío. Este tiene más éxito pero si os fijáis la barrita azul está por encima de la barrita gris. Un vídeo con más éxito que la media de los vídeos que utilizo. Y aunque se puede en otros sitios lo vamos a ver aquí. ¿Cómo los usuarios encontraron el vídeo? Pues como veis 22% por fuentes externas. ¿Por qué? Porque yo lo meto en LinkedIn. Entonces seguramente el mayor volumen sea LinkedIn. Luego recomendaciones de YouTube directa o desconocida notificaciones y otros. Esto es un resumen. Pero en el caso del vídeo lo más interesante que lo comentamos en su día pero lo repito ahora iremos a la audiencia es cuánta gente lo ve hasta el final. Entonces cuánta gente lo ve hasta el final es retención de la audiencia. Y claro hasta el final no lo ve mucha gente. El 100% de la gente arrancó aquí. Vamos a ir a ver más. A verlo con datos. El 100% aquí arrancó. Bueno 96 llámesele aquí. Pero me termina el vídeo nadie. Muy poca gente en proporción. El 21%. Pero este dato no es relevante. El dato relevante es comparar vuestros vídeos con otros vídeos que aparecen con las mismas palabras clave que es la retención relativa a la audiencia. Bueno pues aquí como veis la línea gris más oscura es la media y este vídeo es interesante porque está siempre por encima de la media. Y esto ayuda para que este vídeo pues aparezca muchos antes que otros cuando alguien busca con estas palabras clave. Pero somos exportadores. Vamos a pinchar en cobertura a ver qué tenemos. Pues aquí tenéis lo que he visto antes fuentes externas. Y en tráfico externo lo que os dije pues este vídeo yo sé que el 40% del tráfico me ha llegado por LinkedIn. Luego estamos subiendo adquisición en este caso adquisición del tráfico del vídeo en vez de la web. Luego Google Search en Google o sea no en YouTube el tráfico externo claro y luego veo que hay una universidad de Honduras que lo están usando para sus alumnos porque unag.edu.hn te pones a buscar y es una universidad. Incluso hay un porcentaje que le ha entrado por Gmail y otro porcentaje que le ha entrado por WhatsApp. Como veis os va a dar también el origen del tráfico que recibís. Interacción si han hecho cosas con vosotros si han dado me gusta o no me gusta le han dado otros elementos y señores exportadores audiencia ¿por dónde vienen estos? Bueno España Honduras Venezuela voy a buscar otro vídeo vamos a buscar tratado uno que tiene mucho éxito que es un tratado libre de comercio este siempre arrasa este no sé qué tiene aquí está que es un tratado de libre de comercio la analítica vale vámonos a audiencia de este otro vídeo y aquí me salen más países ¿veis? bueno aquí lo tenéis podéis quitar y poner solo quiero México pues todos estos mexicanos les da por por buscar que es un tratado de libre comercio todos estos colombianos luego tú puedes ver recordad que mis vídeos están en español o mi audiencia tiene que ser es para un parlante pues toda esta gente de todos estos países está viendo este vídeo si nos vamos a a ver si pongo alimentos exportar alimentos y bebidas a Estados Unidos vamos a ver este hay una paradoja si os fijáis el segundo país es Estados Unidos no hay gente que está en Estados Unidos que por lo que sea quiere importar alimentos o bebidas a Estados Unidos y es el 23% de la audiencia que tiene este vídeo entonces como veis no solamente podéis usar la analítica para la web también podéis usar la analítica en este caso para YouTube que es como veis la segunda red social más importante bueno y esto es lo que vimos lo que pasa es que lo he vuelto a poner para que lo recordáis al final y como son i25 y yo no sé si queréis también que hablemos de lo que hemos visto antes de la analítica pues es vuestro momento es el momento de de dudas preguntas y comentarios que tengáis adelante cuando queráis a ver que voy a poner a chatear aquí es la parte más dura ¿verdad Carlos? bueno depende depende de la motivación a ver estáis aturdidos porque yo estaría la habitación estaba oscura sí uff ¿verdad María? el rosario uff la habitación estaba oscura ha encendido la luz hay muchos muebles ya no apago la luz y ahora estoy diciendo ¿dónde está el sofá? ¿dónde está el cuadro? pero la idea es esa la idea es que como responsable de exportaciones con estos webinars que hemos hecho os sensibilicéis hacia las herramientas que hay os deis cuenta de que tenéis que dominarla porque el aeropuerto está cerrado y por mucho tiempo y ya es poco a poco meteros vamos no os olvidéis de la guinda del pastel no os olvidéis de los cimbales al final de la orquesta que es todo lo que estoy haciendo me ha supuesto un gran esfuerzo un tiempo y dinero voy a ver si estoy obteniendo un rendimiento con ello en lo que os ocurre algo bueno os digo para saber más para saber más pongo tres momentos de compartir pantalla y claro Google son muy pillos y Google quiere que no utilices cualquier programa analítica Google quiere que utilices el suyo por eso si queréis saber más os ponemos unos truquillos pues tenéis se llama Google Analytics por eso se llama Academy o University Academy ¿sí? he puesto ¿verdad? sí bueno pues insisto como estoy en Australia me sale en inglés pero sale en español hay para principiantes avanzado etcétera etcétera y luego hay como se llama este hombre por Dios bueno os cuento una historia cuento una historia aquí está Avines Kausik vale bueno pues tuve una enfermedad en el 2010 que me tuvo apartado del mundo durante un tiempo y cuando se acaba la enfermedad digo anda estos meses que he estado fuera de combate me he perdido muchas cosas porque este mundo avanza muy deprisa y el seguro me indeniza anda que viene el seguro me ha dado un dinero pues ¿qué hice? me fui a Nueva York a un hotel Hilton que está en esta avenida creo que era donde había un congreso de SEO de posicionamiento web en el 2010 y total ya dije bueno total ya me quedo en el propio hotel solo tenía que bajar el ascensor hacía mucho frío era la semana santa hacía un frío que te pelas en Nueva York y ya sabéis cómo son los americanos eran cinco días había sesiones plenarias y había pues salas a las que tú te apuntas con distintos contenidos relacionados con el SEO evidentemente con esos cinco días me puse más que al día pero el miércoles por la mañana en una sala enorme casi hay muchas películas enorme enorme teníamos lo que se llaman el guest speaker o yo que sé el principal que interviene invitado ¿no? y oye llega este hombre que lo vamos a buscar a Vinas Koushik y oye ni que fuera una estrella de rock yo flipé la gente se puso de pie le empieza a aplaudir y yo pienso ¿qué es? ¿este quién es? ¿no? ¿este quién es? bueno total que este es un señor muy listo es de origen indio pero es estadounidense y él por su cuenta empezó a explicar a todo el mundo analytics por su cuenta y Google que son muy listos dijeron trae para acá que te vamos a nombrar Google Analytics Evangelist luego está en nómina de Google porque era un tío muy bueno que explicaba cómo usar Analytics avanzado por cierto os cuento que mientras yo estaba mirando a este señor la gente a mi lado estaba blogueando texteando tuiteando y me dije a mí mismo Carlos eres tonto ¿para qué te gastas una pasta en ir a Nueva York y pagar a esta gente para estar metido en un hotel cinco días cuando resulta que todo lo que está contando esta gente lo están soltando por redes sociales luego a partir del año siguiente evidentemente ya no volví sino cada vez que había un evento de estos me metía por internet a ver qué contaban la gente pero bueno vamos a Binash y a Binash él tiene su web que es esta la navaja de Ockham Ockham's Razor by Binash y si no está aquí por ahí os podéis bajar gratis aunque ponga bestselling los podéis encontrar por ahí tiene dos libros el primero es analítica web una hora al día que es raro que no tenga español pero si tiene en español web analytics 2.0 o sea que tenéis la Google Academy esta de analytics tenéis a Binash y bueno y también tenéis a Binash hablando no solamente es a Binash aquí sino hay un montón de vídeos de Binash ¿qué es lo que ocurre? que Binash ya es como diría yo es nivel elevado luego yo diría si queréis meternos en este mundo empezáis haciendo los cursitos que tiene Google gratis y luego ya si entendéis y queréis avanzar pues os chupáis las entradas de blog de Binash en la tabla de Ockham o veis sus vídeos poco a poco va a deciros que si te organizas bien hay mucha información aquí gratuita que te permite avanzar en Analytics por ejemplo me preguntaba María Rosario ¿y qué hacemos con la IP dinámica? bueno pues voy a poner Google Analytics Analytics y voy a poner pues pongo en inglés pero bueno da igual Dynamic IP uy Dynamic tiene Y pero me va a corregir en todo ¿no? vale bueno pues ya está ¿qué te pone por ahí? ¿cómo excluir? ya está María Rosario contestada Carlos Seo tiene ¿cómo excluir el tráfico interno con tu IP dinámica? entonces te explica que tienes que crear una cookie mira ¿lo veis? luego yo sabía que la respuesta estaba por ahí así que lo pongo en español bueno sigue en inglés bueno aquí está siete pasos para excluir la IP en Analytics y aquí está ¿cómo filtrar el tráfico de una IP dinámica en Analytics? está todo ahí ¿lo veis? por eso no no rompáis la cabeza pues dice por aquí perdón están colgadas sesiones sí yo le mando a Carlos siempre ahora voy a mandar Carlos Grava y yo os voy a mandar la presentación y Iván no has hablado de SEO ¿cómo hacer un buen SEO? uy Iván esto es todo un mundo pero también vosotros como exportadores insisto tenéis que ser el director de orquesta y saber qué notas toca la trompeta para hacer SEO pero yo creo que os di un truco eso sí no sé si os di un truco que os recuerdo que era el siguiente el truco era vamos allá si os dais cuenta resulta voy a poner España español estaba en inglés por eso no me salía si os dais cuenta yo os dije este vídeo tiene mucho éxito y sobre todo con mexicanos el de que es un TLC yo veo que el vídeo tiene mucho éxito y yo me pregunto ¿y esto por qué? e hice lo que habéis visto anda un montón de mexicanos bueno que es un TLC de hecho no solamente lo hice aquí también lo hice en Google México español latino no me digas que no está hoy aquí está ¿no? y el primero es mi vídeo luego yo que vosotros intentaría como es tan difícil pues yo qué sé imaginar hotel en Barcelona ¿no? como es tan difícil estar con tu palabra clave en SEO normal en SEO de página web porque seas tú uno de estos yo casi os invito a que trasteéis con YouTube para intentar ser uno de los tres primeros vídeos de YouTube que no siempre funciona a ver si a ver si Google pues te te manda el vídeo a Google creo que os puse este ejemplo exportar FDA el primero y el segundo son míos los vídeos y hay una persona anunciándose aquí y luego por ejemplo si pongo curso venga curso de comercio exterior gratis aquí hay mucho anunciante mucho anunciante mucho anunciante toma ya ahí está ¿lo veis? entonces yo si soy una pyme que estoy empezando con SEO intentaría posicionarme en YouTube siendo uno de los tres primeros vídeos resultados no siempre ocurre para intentar esto ¿verdad? que llegue a Google y diga los tres primeros vídeos de YouTube que para esos míos lo pongo aquí porque SEO tela con el SEO ¿ok? es una pregunta muy complicada de responder os he dejado ahí una guía de Google de hace tiempo de SEO pero bueno para principiantes entre comillas os puede valer para pensar en varias cosas aunque me parece muy bueno el aporte de Carlos de comenzar por vídeo claro es como la web en el año 2000 en el año 2000 ponías vendo zapatillas de esparto y aparecías el primero o los diez primeros pues esto es igual ahora en marzo 2021 si haces una campaña con distintas keywords palabras clave en YouTube acordaros de locutar en otros idiomas pues lo tienes más fácil que lo otro que partiendo de cero ya es que ya hay tanta gente ahí metida que esta es la cosa muy difícil dice María del Rosario ves ves todas las áreas están ya muy profesionalizadas y ya le digo hasta la palabra clave más rara están todos ahí compitiendo pues si no hay más dudas o comentarios por mi parte daros las gracias por soportarme a través de unos cuantos martes que hemos estado juntos esperar que esto se haya servido se haya abierto los ojos para que profundicéis y seáis exportadores digitales y paso la palabra como no a Carlos Prieto responsable de la Cámara de Zamora nada gracias a Carlos a todos los asistentes que hayan estado por aquí también recordaros aquellos que todavía pues no seáis socios de la Cámara pues son 15 euritos al mes ya no es el dinero sino es un poco el tema simbólico ¿no? de estar apoyando el proyecto está apoyando este tipo de actividades que estamos organizando en manera continua recordaros el próximo jueves tenemos unos talleres de Twitch el día 18 seguimos con Instagram y TikTok ya al día 23 tendremos pues campañas de email marketing con MailChimp nos meteremos un poquito con ello y nada agradeceros a todos vuestra presencia y nos vemos próximamente espero el próximo jueves y los que queráis avanzar con otro tipo de herramientas otro tipo de cosas pues aquí estamos a vuestra disposición muchas gracias a todos hasta la próxima un saludo chao